Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Buen día, Roberto. Qué lindo editorial, como siempre, como nos tenés acostumbrado. En este país tan raro, yo al final no sé si Macri fue a la cancha o no fue a la cancha. Estoy perdido. No sé si fuera en el 2014, viajó al futuro y volvió. No sé si lo abrazó al técnico de México y lo cagó. No sé si... Yo les voy a decir la verdad. Yo no creo en la suerte. No solo no creo en la suerte, sino que va un poquito de bronca. Yo les conté el cuento de la gitana. Cuando yo era chiquito, en Talar, pasaba un tren por día y bajaba una persona, dos personas. El tren se quedaba a media hora, una hora, tocaba la bocina. Vos te vestías, te ibas, te tomabas el tren, qué sé yo, tranquilo. Un día bajó una gitana y se reunió todo el pueblo para que la gitana le leyera la mano. Y entonces la gitana leyó la mano a mi mamá y le habló del futuro de mi hermana mayor, le habló del futuro de mi hermana del medio y le habló del futuro, del chiquitín ese de tres, cuatro años que estaba al lado de ella, en patas, y le dijo que a mí me iba a ir muy bien, que iba a ser muy conocido, que me iba a ir de Talar y que iba a viajar por el mundo. Y mi mamá se rió y le dio una moneda. Y después cuando fui grande y me empezó a ir bien, mi mamá me decía, eh, bueno, estaba escrito, lo dijo la gitana. Con lo cual a mí el temita ese siempre me sonó a la desaprobación o falta de importancia de mi madre, que después con los años, quédense tranquilos, que se subsanó. Bien. Un abrazo grande al Dibu, que fue capaz de hablar de su psicoanalista. Así que yo no creo en ese tema. El que sí cree claramente es Macri. Porque si no, no se hubiera preocupado tanto por desmentirlo. Está preocupado. Y además yo me acuerdo que cuando él asumió, le hizo limpieza para sacar las malas energías y qué sé yo, al despacho. Le preocupa ser más mufa que mafia. Así que lo de la mafia lo tiene asumido. Y para eso se llevó a la cúpula de su afi. Claro, lo tiene todo allá. Pero bueno, a mí la verdad que lo que me preocupa en él son otras cosas, ¿no? No su buena suerte o mala suerte. Porque yo siempre creo que a él le salieron bastante bien las cosas en la presidencia. Qué sé yo. De hecho es increíble que haya llegado a la presidencia. Che, están lanzando 30.000 productos más con esta pauta del 4% y están empezando a organizar la salida de esto. Ahora lo vamos a dar en un rato. Pero bueno, el tema es que la inflación de este mes y está en el 5%, ¿no? Entonces empieza a ilusionar el gobierno de que puede haber una caída, aún antes de este plan, empieza ahora, ¿no? Más bien fruto de las primeras medidas. Además de los productos que sumaron, también sumaron a las petroleras. Esto es importante porque el tema combustible era algo que también causaba saltos inflacionarios cuando el gobierno parecía que estaba empezando a calmar las cosas. Pumba, venía una suda de combustible que te volvía a acomodar todo. No más de 4% mensual mientras dure este programa. Y se ve que todo es para alinear más o menos en ese nivel, ¿no? De hecho, a ver, escribió Rodrigo Núñez el otro día que los alimentos en el último mes, tomando las últimas cuatro semanas, subieron un 4. En el mes anterior habían subido un 7. en el mes anterior habían subido un 8. Así que, de a poco, no es que están bajando, la palabra no es bajando, están desacelerando la suba, que es un primer paso, ¿no? Y es importante si los alimentos empiezan a crecer menos que la inflación general. Sí, claro. Porque hasta ahora era al revés. Claro. Hasta ahora la inflación de los pobres, digamos, alimentos, ropa, medicamentos, las cosas que no se pueden dejar de comprar, siempre venían por arriba del promedio. Así es. Che, una cosa que quiero comentar, porque yo lo que veo es que en los próximos meses, y hasta llegar a la elección, la cosa no va a estar tan mal, no va a estar bien. Yo siempre veo, me dicen, ¿cómo le va a ir a masa? Bueno, más o menos. ¿Qué sé yo? No es que va a explotar, y vamos a estar todos consumiendo, llenando una vacación, y eso, le va a ir más o menos. Ahora, hay quienes no quieren que le vaya más o menos, quieren que le vaya mal. Y mirá si hay lío en el ambiente, por eso digo que las internas de Juntos por el Cambio están relacionadas a las internas de los distintos intereses que representan sus distintos miembros. No son los mismos los intereses de Macri que de Larreta. Ninguno de los dos son los nuestros, pero no son los mismos en el establishment. Y la gente de Abapra, la asociación de bancos, les advirtió que si la cunsa y la espina empiezan a decir que no van a pagar la deuda en pesos para que la gente ya no le renueve a este gobierno, y entonces caigamos en default en pesos, le va a hacer juicio a la cunsa y la espina. Ah, mirá. Porque son los tenedores de bonos los bancos. Entonces si los tipos siguen diciendo que no lo van a pagar, los primeros afectados son los bancos, obviamente también nosotros. Eso habla para que entendamos las distintas representaciones que tienen los partidos. Lo que pasa es que una de las cosas que debemos entender todos es que todos representamos distintos tipos de intereses o ideas. Cuando dicen, no, hay medios independientes y nosotros que somos peronistas. No, hay medios que representan los intereses de la élite y hay medios que representan los intereses populares. Y en la política es lo mismo. Y ese me parece un dato muy fuerte porque habla de la todavía latente posibilidad de que Juntos por el Cambio se rompa. Se rompa o vaya de una manera dividida que termine perjudicándose a sí mismo. Eso puede pasar y creo que depende en gran parte de que el frente de todos se una y de que Massa, en ese caso, está medio solo en eso, logre bajar la inflación. Pero está bueno que los bancos hagan eso porque si Massa consigue ir aquietando la inflación, dicen dos meses de cinco, bueno, ahora tuvimos dos meses de seis y pico, dos meses de cinco y pico, dos meses de cuatro y pico, ahí probablemente la gente de Juntos por el Cambio se empiece a inquietar, ¿no? Si ven que la cosa se va apaciguando y no sería raro alguna maniobra de estas que ya la han hecho, de salir a decir, bueno, vamos a declarar el default si llegamos a ganar y volver a los mercados de nuevo en esa situación desestabilizadora que fue más o menos cuando se fue un mal. Lo grafico muy bien Luis Juez, ¿eh? Sí, claro. Lo pasamos, digamos, apuestan al caos y sobre todo a la inestabilidad. Por lo tanto, todo lo que le pase de malo al gobierno a ellos les sirve. Y van a motorizarlo y lo van a intentar hacer en el plano que sea. El financiero es el financiero, pero si tienen que también hacer otras cosas, también la van a hacer. De hecho, eso es agitación, ¿no? Lo que hace Luis Juez por la tele es agitación. Bueno, Luis Juez está sacado, ¿eh? Ayer dijo, somos un pueblo de mierda. Sí, sí. A ver, ponelo, ponelo a Luis Juez. Aparece un chanta como Fernández. Te miente, te lleva el país a un nivel insoportable. Ah, bueno, está bien, bueno, es la dirigencia, vamos a ver qué hacemos. Somos odios los argentinos, es que es pueblo de mierda. Cuando le exigimos mucho más a un jugador de fútbol que a nuestro propio dirigente. Estas cosas no son casuales. Ellos eligen, este hombre fue el que insultó a los ecuatorianos y fue echado como embajador, una vergüenza nacional. Lo echaron como embajador y ahí el que quiere que sea gobernador de Córdoba es Mañeto. Es el jugador de Mañeto. O sea, hay unos esperpentos, realmente. Ahí me pasan los datos justos. Llegaron a 1907 los precios fijos por 120 días y hay más de 30.000 productos que tienen esa pauta del 4%. Porque yo veo que muchos consultores están haciendo la cuenta solo con esos 2.000 productos. Hay 30.000 que tienen un acuerdo. Por eso se confía que se pueda confluir al 4%. Hay mucho lío también porque aparentemente Larreta y ahora Bullrich también no quieren seguir jodiendo con esto de que Macri no diga si va a ser candidato a presidente o no va a ser candidato a presidente y quieren armar ellos solos y lo empiezan a considerar un problema, un tipo que les puede cagar sus planes porque la verdad es que la imagen de Macri no despegó nunca. No, y también Roberto sumado a eso, cuando Cristina sacó sinceramente, nos volvió como a muchar de alguna manera. Contuvo, marcó una bisagra en ese momento política. Y fuimos atrás de ese libro y ese libro hizo una gira y cada vez tuvo más, podemos decir, adhesión incluso a los cercanos y no tan cercanos o que les faltaba algo para volver ahí. Mauricio Macri presentó su libro en soledad. Digo, parecía que quienes fueron no lo habían leído antes si era la condición para haber ido porque si lo leían antes efectivamente tal vez no iban. Y ese libro que fue su plataforma o su plan pre-2023 de alguna manera generó esto, que haya ya quienes digan con esto no vamos a ir. Y no solo los cercanos, también ciertos sectores de los mercados que digan queremos que si gana es para que ganemos, no para que perdamos. Digo, me parece que ahí también hubo como un momento en el que ya el explicitar o abrir su plan lo encapsuló un poco para dentro, digo, dentro del propio sector. Hay una parte, excelente el punto, porque él, qué gran error comete con ese libro, ¿no? Que cómo se sobregiró y fue capaz de decir esas cosas que ni siquiera quizás después sea para tanto, pero Avelluto fue, ¿no? El que lo escribió. Y el tipo dijo semejante barbaridad que por primera vez el círculo rojo dijo, ah, pará. Claro, guarda que no. No, no todo el círculo rojo, pero hay una parte, porque la verdad, yo esto se lo dije a uno de ellos, ustedes la van a chocar y van a durar seis meses. Porque ustedes creen que metiendo preso a los dirigentes el pueblo no va a hacer nada y se va a quedar muriéndose de hambre en la calle. Eso no existe. Eso no existe. No conocen la historia, ustedes no conocen la fibra del pueblo. Están equivocados. Y yo creo que más de uno se dio cuenta, porque los tipos, la verdad, ellos, hay una parte de la élite que quiere venir por una revolución conservadora y quedarse 20 años. Eso, no es que son buenos, quieren quedarse los tipos. No quieren un mequetrefe de esto que venga y la choque en seis meses. Entonces tienen ruidos ahí. Bueno, hay que ver qué pasa de este lado. Hoy este, se decía que había un acto de levita y que podía ir alguien de la cámpora. Hoy va a haber una misa en la Catedral de San Justo. Esto tiene que ver con que la semana pasada un episodio, un ataque que sufrieron militantes de levita, un ataque bastante violento. Y en un primer momento se lo vinculó con Linterna y en la matanza. No está del todo claro todavía, digamos, quiénes fueron los autores. Lo cierto es que como parte de las reacciones ante este ataque Levita organizó una misa hoy por la paz ahí en la Catedral de San Justo y tengo entendido que va a ir una representación de dirigentes de primera línea de la cámpora. Todavía no puede confirmar los nombres, pero un nuevo gesto de acercamiento entre los dos dispositivos de militancia, si se quiere, más numerosos que tiene el frente de todos. Después hay otros espacios con su peso por otros motivos, pero en lo que hace al número en la calle, probablemente Levita y la cámpora son los dos más importantes. Tienen un antagonismo, si se quiere, dentro del frente de todos, dentro del peronismo, que ya lleva muchísimos años. Y este gesto aparece después de una serie de otros pasos que dieron para ir acercándose. Recordemos la presencia de dirigentes del Movimiento Evita en el acto de Cristina en el Estadio de la Plata. Hubo una reunión entre Máximo Kirchner y Emilio Pérsico en La Matanza, en la Casa de Pérsico. Luego una reunión en el Senado entre Cristina y Pérsico. Está habiendo ahí un acuerdo político entre dos de los sectores que hasta ahora eran más... que más costaba juntar, si se quiere, dentro del frente de todos, lo cual da cuenta de este movimiento, si se quiere, centrípeto, que está haciendo el peronismo durante las últimas semanas, a partir de que se calmó la economía, sobre todo, y sobre todo también con el 2023, las elecciones ya muy cerca del horizonte. Ahora, ahí te pongo lo mismo, ¿no? Si están haciendo una alianza para ganar o una alianza para gobernar. Porque en el 2019 hicieron una alianza, una alianza, ganaron, pero gobernaron mal todos juntos. O sea, yo soy de los que cree que cualquiera de los dos separados lo hubiera hecho mejor que los dos juntos. Porque muchas cosas tuvieron que ver con que, bueno, si uno está haciendo una cosa y otro otra al mismo tiempo, se ha visto claramente en algunos ministerios o decisiones económicas que uno puede estar más cerca de un lado que del otro, claramente saben de qué lado estoy. Pero la fusión de los dos en estos términos no funciona. Hay algo que Levita no resolvió todavía y es si es el palacio o es la calle. Esta idea de querer tener un ministerio propio pero a su vez reclamar como si estuvieran fuera del gobierno es algo que desincroniza, digamos, me parece, el funcionamiento de cualquier administración. Y después creo que son también, más allá del kirchnerismo, son concepciones en las cuales se pueden poner de acuerdo en temas puntuales pero no en cuestiones estratégicas. En el horizonte de una economía kirchnerista, el Levita, tal como concibe Levita la economía social o la economía popular, no está contemplada. O sea, tiene que tender a desaparecer en el sentido de que tiene que retornar el empleo en blanco, el empleo digno, el empleo como el salario, el empleo... Lo que pasa es que hace 20 años que... Estamos en el mientras tanto. Que se necesita. Hay una ecuación que creo que no se resolvió en el 2019 y en la que sí está pensando ahora Cristina o el kirchnerismo. Porque se decía en el 2019 y se empieza a repetir ahora que es necesaria la presencia de Cristina en el centro del dispositivo electoral. Más allá de la candidatura que ocupe, digamos, no hay una opción, una oferta potente electoralmente del peronismo si no es con el kirchnerismo como eje. Hasta ahí llegó la ecuación en 2019. Ahora, lo que plantean ahora en el kirchnerismo más explícitamente es, bueno, si no puede haber una opción electoral sin el kirchnerismo como eje, entonces tampoco puede haber una opción de gobierno sin el kirchnerismo como eje. El kirchnerismo no puede prestar los votos para que gobierne otro o para que gobierne con otras ideas o con otro programa o con otra plataforma. Y creo que un poco eso es lo que va a plantear o lo que está planteando Cristina, Máximo, Guado cuando se reúnen con otros sectores ahora, con aliados que lo vienen siendo desde hace un tiempo pero que ahora me imagino se discutirán diferentes condiciones. Bueno, es que lo natural en las coaliciones es que es el que tiene más votos, es el que lleve su... ¿No? Digo, Macri ganó y que no gobernó con el libreto del radicalismo o de Carriba, gobernó con el de él y lo habitual es eso. El que tiene más votos lo dirimen en una paso o se dan cuenta antes de que la diferencia es tan grande que no, no hace falta la paso o la paso sirve para ver cuántos diputados pone cada uno. Pero después el que debe gobernar y bueno, reconozcamos que esto fue contra natura. La verdad, o sea, se armó algo que la que tenía más votos no fue al poder y el que fue al poder no era el que tenía más votos. Entonces, cuando la cosa empezó a ir mal se creó esta compulsa que viene ¿cuánto tiempo hace que se están peleando? ¿no? Entonces, bueno, nos equivocamos una vez, dos veces, ¿no? Yo digo porque yo lo veo, la verdad, si vos me decís, da la impresión de que si el peronismo gana ahora va a ganar con masa, o sea, porque como la suerte quedó en la mano de masa, si el peronismo gana va a ganar con masa, digo, eso es lo que está dando vuelta. Bueno, pero pongámonos de acuerdo antes cuál va a ser el proyecto con masa hace dos o tres años que están hablando. Se supone que debe haber alguna confluencia, qué sé yo, no lo sé, pero eso tiene que existir porque si no todos pensamos en ganar las elecciones, porque además el apremio que desde el otro lado haya fascistas, porque va, vieron que va, el fascismo va calando, ¿no? O sea, esa mujer que va en el avión le hace eso a Varadel, no es una dirigente, no es un periodista, es una mujer que se contagió el virus del fascismo, ¿no? Y se está difundiendo. Cada vez hay más fascistas por las calles que piensan que tienen que eliminar al otro, que el otro no tiene derecho a trabajar, no tiene derecho a comprar un auto, no tiene derecho a ir al mismo restaurante que ellos, no tiene derecho a caminar por la calle del lado de ellos porque ellos pueden hacerle lo que quieren, ¿no? Y vos fijate que muchos de los que están alrededor de ellas también, ah, es el único que anda con barbijo, o sea, hay un sector del pueblo que se va volviendo fascista. Entonces, obviamente que hay que impedir que gane la derecha de cualquier manera. ahora, ¿por qué gobernar? Hay que gobernar para que no vuelva, ¿no? No solamente para que no gane, sino para que no vuelva. El tema es haber ganado y que sigue estando, porque de alguna manera no nos sacamos en todo este tiempo, en algún punto, ese macrismo que mete presos políticos, etcétera, de encima, ¿no? Ahí hay algo donde, no solo que se potencia, sino que nunca se terminó de ir, y podés volver a ganar el año que viene coexistiendo con eso. Ahora, yo me pregunto, o sea, si Cristina es la candidata no hay ningún problema. Si Massa es el candidato de frente de todos, ¿cómo es que haces ese acuerdo, esa hoja de ruta donde quede establecido como cuál es la línea de la política económica? ¿Cuál es la línea de la política económica? Yo no creo que no se pueda hacer, no creo que sean antagónicos los proyectos de Cristina y de Massa. Sinceramente, no lo creo. Creo que en su momento no se habló lo suficiente, no se dijo cómo iba a ser la cosa. Puede ser que en algún caso no se haya cumplido. A mí me da la impresión de que fundamentalmente no se aclaró. Ahora, uno piensa de todas maneras que hay cosas que estaban implícitas. ¿No? Y hay otro tema que creo que el reproche de Cristina a Alberto no es solamente por qué camino tomó, sino por los resultados que obtuvo. Está muy bien, porque a mí alguna vez se me dijo en 2019, no, 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 está bien, si él quiere hacerlo a su manera que lo haga, pero que nos vaya bien. Creo que ahí por eso se agudizó todo tanto después de las PASO. Cuando Cristina vio que siguiendo por el camino que venía Alberto se perdían esas elecciones y también las que seguían es cuando dijo voy a empezar a meter mano, voy a tratar de meterme más, voy a llamarlo más para decir... No confronto, no es mi línea, yo no me pusieron acá para eso. Bueno, pero dale, si el diálogo es el camino, consigamos algo, ¿no? Por ejemplo, que los empresarios no aumenten los precios y los entas... De hecho, Cristina recina dos áreas clave que son comunicación y economía. Se las dijo a Alberto, puso a Alberto ahí su gente de confianza. Eso es decir, este es tu gobierno, hace vos lo que te parezca que tengas que hacer porque un presidente sin esa dos herramientas no es presidente, ¿no? Cristina lo dejó ser presidente, eso es lo que yo siempre... Sí, y creo que con Massa no pasaría eso, creo que las cosas están dadas para que si Massa llega a una candidatura competitiva sea casi por peso propio, digamos, ¿no? Más allá de que tendría el apoyo de Cristina, de todo el frente de todos, es porque agarró un gobierno que estaba a punto de volcarse y lo pudo llevar más o menos a buen puerto. Si no, Massa no es candidato. Entonces ahí él va a tener una espalda que después habrá que ver si en las PASO se dirimirá para saber más o menos cuánto valen las acciones de cada uno o habrá un acuerdo entre ellos o como sea, pero ya no va a ser solamente el Massa Yo creo que tampoco sería solamente un anuncio de Cristina, sino que habría un consenso si eso llega a suceder. Por eso, sería una candidatura que se cayera por obvia porque le fue de tal forma relativamente bien que no se ve otra alternativa en el peronismo que no sea él para ir a elecciones. Yo sinceramente creo que si no hubiera habido pandemia y guerra las diferencias que hubo no hubieran generado lo que pasó. O sea, una cosa es manejar en un camino más o menos tranquilo y otra cosa es semejante. Ustedes saben que yo a veces estaba más de acuerdo con lo que decía Alberto en materia económica que con lo que decía Cristina. Yo lo que veo de Cristina distinto y me parece que lo vio el otro día quedó claramente es que tiene un proyecto de país en la cabeza. Entonces después cuando vos tenés un proyecto podés tener diferencias técnicas. Por eso yo digo si Massa y Cristina y los gobernadores y el AGT y el Evita tienen un proyecto bueno, después el detalle al fin y al cabo ahora Massa está haciendo un ajuste vamos hombre digámoslo es un ajuste está haciendo un ajuste y lo está haciendo con Cristina y sí, lo está haciendo con Cristina porque bueno Cristina no quiere que explote el país y le caigan las manos a ellos. Néstor también ha sido pragmático. Y a lo que se suma qué campaña vas a hacer sea con la cara de Cristina o sea con la cara de quien sea así como Cristina viene planteando esto no son personas son ideas quien vaya a candidatearse para el 2023 por el frente de todos va a ser la idea a la que le quisieron poner dos balazos que no salieron en la cabeza. Entonces digo es una campaña que también va a tener eso porque estás teniendo una investigación que desconoce un intento de magnicidio con lo cual es una campaña que tiene también ese nivel de potencial violencia y que más allá de que se vienen haciendo operativos de seguridad que nos cuida la gente nos cuidamos sin que se ve y más invisibles efectivamente ese miedo está instalado tanto en quien pueda ser candidato como quien vaya a un acto de esas candidaturas. Bueno y se introdujo finalmente la violencia en el debate político o por lo menos se inmiscuyó la verdad que no forma parte del debate pero se inmiscuyó hasta ahí está latente y visible y está también cada vez más claro de dónde proviene cuál sería la usina Menos para la jueza Menos para Capuchetti que bueno se saque la capucha Yo sigo con la duda o sea está claro que Masa es un tipo muy inteligente aparte tiene una picardía dirían que por ahí le falta un poco Alberto aparte viendo lo que sucedió en este gobierno que va a ser la suficientemente inteligencia en caso de llegar al gobierno de no confrontar o ver cómo incluir en el esquema del oficialismo en ese momento a Cristina a Máximo pero claramente un país gobernado por Cristina y un país gobernado por Masa son distintos son distintos en todo yo diría en la relación con el establishment en la distribución del ingreso en las relaciones internacionales ni hablar muy distinto pero me parece que los países se arman así me parece que el país se arma con acuerdos con determinados sectores de intereses que es así el tema es cuáles son y para qué y cómo te sentás para pensar que uno arma un país a ver cuál fue la autocrítica que hizo Cristina en la primera nota que da cuando sale de la presidencia en un reportaje mío me dice que ella benefició mucho a determinados sectores pero que se llevó mal o sea es como que haber dicho si querés desplayarte un poco más yo puse mi parte de un supuesto acuerdo que nunca hicimos y ellos no pusieron la suya bueno pero no lo hicimos el acuerdo entonces a mí me parece querer gobernar hoy en este mundo donde mandan las corporaciones sin determinados acuerdos me parece medio ilusorio por otro lado tampoco podemos pensar que un eventual gobierno de Cristina en 2023 sería igual al que hizo en 2011 o en 2007 las condiciones son distintas claramente claramente el tema es que vos nunca pierdas este que el voto te lo manejas vos viste acá hay momentos que las corporaciones son tan fuertes y también hay que ver lo que está pasando en el continente hay países donde en Perú están teniendo problemas para gobernar en Bolivia están teniendo problemas para gobernar o sea gobiernos que se enfrentan a un establishment que no los deja gobernar hay un montón hoy en el mundo hay un montón hay que ver cómo va a ser lo de Lula bueno hablábamos el otro día el viernes creo que lo comentábamos también en el pase que Cristina más que criticarle a Alberto la dirección fue la falta de ejecutividad yo me parece que ahí es donde ve en masa una cosa bien diferente una ejecutividad más allá de la dirección o sea si conseguís el resultado bajar la inflación ahora sumar reservas está bien por ahí no es el camino exactamente que elegiría ella pero ve el resultado y la ejecutividad eso es lo importante también es qué sé yo es el hombre y su oportunidad le tocó esto tiene que hacerlo rápido yo creo que él además tiene que hay muchas de las cosas que tiene que hacer digo si labura 20 horas es porque me parece claramente no consiguió el equipo que él quería porque es un momento en que nadie la gente no se quiere sumar porque queda poco tiempo entonces lo tuvo que hacer con un equipo por abajo de las posibilidades que podía tener porque él tenía un equipo A y me parece que también en un gabinete que viene medio desinflado sí o sea no es lo mismo ya que estamos con el fútbol en qué momento del partido entrás pero a mí me parece bien interesante que se esté dando al mismo tiempo una cada vez mayor unidad en el frente de todos y y un momento muy complicado en Juntos por el Cambio muy complicado y a mí me parece que se están que están cometiendo errores no forzados todos me parece que la reta se apura en cada movimiento lo puso a Jorge Macri ¿qué pensaba que iba a ser Jorge Macri? ahí ahora lo juega Quiroz una carta que por ahí tenía que haber guardado para más adelante porque es la carta más fuerte que tiene en la ciudad Macri como bien dice Giselle se lanza con el libro Patricia Bullrich dice que va va a ser con su equipo a Milley Milley es una figura que ellos deberían jugar en el balotage no ahora ¿no? ¿sabes por qué hace eso? porque quiere la provincia ella necesita a Milley para ganar la provincia pero Milley te puede hacer perder un montón de votos porque salvo que lo mantengas mudo amordazado en la casa de ahora las elecciones además los radicales ya pusieron ahí un límite también claro Milley crece solamente cuando se calla la boca cuando ahora la caga ¿no? lo tienen callado entonces a mí me parece que ellos están cometiendo errores y tienen una digo esto de los bancos me parece lo más fuerte de todos porque esa es la pelea en los intereses de la elite que siempre ha condenado este país además ¿no? porque ni siquiera entre ellos se han puesto de acuerdo nunca advirtiéndoles un Lacunza que digo cuando Larreta dice mi ministro porque Larreta hoy es el hombre que más mide ¿no? que hubiera elecciones hoy presente Larreta mi ministro va a ser Lacunza Lacunza fue el Jesús Rodríguez perdón el público por ahí no sabe quién es Jesús Rodríguez Jesús Rodríguez lo pone Alfonsín cuando ya estaba en la hiper y él fue como esos defensores que acompañan al delantero hasta el arco para que haga gol para verlo de cerca ¿viste? nunca lo cruzan y él llegó con hiper y la cosa también no es que lo pusieron y arregló las cosas lo pusieron y terminó el desastre que terminó y los tipos ese tipo que el peor momento del macrismo lo hizo él es el candidato de Larreta ve el desastre que tiene en la cabeza entonces con una actitud política que no mide bien a su sociedad y con un equipo que presentan tan pero es yo no lo tomo ni un abono mensual para el destape para que me asesore a la cunsa es un jugador de tercera cuarta categoría que es caso de figuras ¿no? y de economistas que generen algún tipo de expectativa un tipo que ya está quemado ¿no? o piensan que el voto no va a ir por ahí sin otra explicación es difícil sí solo en rechazo al gobierno ahora en cuanto decías lo de frente de todos y lo comentábamos un poco en el programa Roberto me parece que el acto de Cristina su mensaje que no atacó al gobierno ni atacó específicamente al presidente cuando hacía una crítica decía esto no es para nadie en particular esto que después se reunió con intendentes dirigentes de la provincia de Buenos Aires donde había algún ministro de Alberto como Cato Podis el hecho de llamarlo después a Bali cuando tuvo esa indisposición y ahora estas reuniones con el movimiento Evita hacen ella generó un clima totalmente distinto en el frente de todos ¿no? que el que había el que había antes del acto parecía que era este ¿no? se venía del mundo abajo y hoy estamos en un clima muy diferente ¿no? si llega la verdad a mejorar un poquito la economía con este clima diferenciado y esta mesa que seguimos insistiendo que algún día tiene que suceder este está muy y qué sé yo se va a armar de una manera o de otra conversar están conversando todos los días al fin y al cabo después viene después del debate de la mesa viene por si esa mesa es rectangular es redonda es triangular ¿cómo es la mesa? con que tenga cuatro patas y no se la hayan comprado a Morel pero además me parece que en el mismo acto Cristina vos fíjate no solo no ataca a Alberto sino que lo justifica dice acá el problema es la deuda que nos dejaron no se equivoquen el problema de cómo estamos le tiende un puente total sí, sí ahí entonces yo no creo que cuando propone la mesa Cristina le esté diciendo que se siente una mesa redonda yo creo que ella viste que es muy respetuosa el rol institucional muy así que me parece bueno quiero hacer un anuncio opa 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 candidato 2023 bueno ¿lo hago? pero pero no nos da respiro Roberto no nos da respiro venís haciendo anuncios fuera lo voy a hacer se lo voy a contar a la gente y voy a decir algunas palabras no mucho porque me acabo de enterar recién que estaba todo listo así que pero es importante y es un momento importante para todos bueno hoy nace el destape mundo ¿ahora? ahora en este momento son las primeras palabras que están saliendo por la M1170 esa frecuencia esa vieja Radio El Mundo de donde estuvo ¿se acuerdan? de Sandrini de Nini Marshall de Cacho Fontana es la M1070 la M1070 si en este momento no se querés escuchar podés poner la M1070 y empezás a escucharnos por Radio El Mundo algún comentario digo empezamos con dos programas de internet que hicimos cuando nos censuraron porque no teníamos donde trabajar hoy ya tenemos un grupo de medios con una radio AM una radio FM el portal el destape web y la pata audiovisual el destape sin fin todo lo que hacemos se difunde en una red de redes con más de 52 agencias digo más de 52 porque hoy están haciendo las 53 que coordinamos desde acá el destape con redes en los 24 distritos del país por ahora todos los medios difundirán esta programación más adelante veremos ¿por qué? bueno porque los que estamos que nos conocemos y que hemos creado esto y que lo hemos desarrollado sabemos lo que queremos decir sabemos lo que queremos de este país sabemos que que queremos que las familias vayan a comer a sus casas que dejen de comer en los comedores sabemos que queremos que los hombres y mujeres de este país tengan trabajo y que ese trabajo les alcance no solo para darle de comer a sus familias sino para educación para salud para vestimenta para esparcimiento para ir al cine para ir a la cancha para ir a un teatro ¿por qué no? para irse de vacaciones ¿por qué no? para dejar de alquilar de ese sufrimiento de esa amenaza constante de que no voy a poder pagarle alquiler y comprarse su propia casa y sabemos que para eso hay que generar riqueza pero por supuesto que no sabemos o quién creó riqueza en este país durante tantos años sino los trabajadores yo sé bien lo vi a mi viejo desde muy chiquito levantarse a las 5 de la mañana para ir a la fábrica alpargatas le vi a mi vieja con la tabla lavar la ropa para los vecinos para los que le pagaban por lavar para afuera como se decía antes me veo a mí todavía me acuerdo a los 10 años vendiendo diarios en la barrera de talar sabemos muy bien que se hace trabajando pero sabemos muy bien también que se hace creciendo con la acumulación necesaria y suficiente para seguir creciendo pero también con la distribución del ingreso necesaria para crecer de manera sustentable y crecer en paz ese es el proyecto de país que queremos hay que explicar que los recursos naturales deben ser utilizados para desarrollar nuestro país que nuestro gas no es simplemente para que salga por un caño y se vaya afuera sino para desarrollar nuestra industria gas barato para nuestra industria gasoil y diésel para nuestra industria y para nuestro campo litio para fabricar computadoras y celulares y autos eléctricos para exportar eso es desarrollarnos vamos a hacer en el estape una plataforma política que va a estar para enero y vamos a apoyar al candidato que se acerque más a esa plataforma política no vamos a apoyar a ningún mequetrefe vamos a apoyar a quien tenga un proyecto de país y vamos a oponernos a cualquier intento de que llegue la derecha vamos a apoyar un proyecto de país que tenga por ejemplo el cuidado necesario para que Vaca Muerta hoy sea una realidad y no una ilusión como cuando se estatizó YPF vamos a apoyar un proyecto de país en donde sigamos exportando cada vez más conocimiento pero hay que entender que si lo tenemos tenemos ese conocimiento es porque alguien le dio las compus a los pibes hace unos años porque alguien estatizó YPF es que tenemos Vaca Muerta vamos a apoyar un proyecto de país que le dé dignidad al pueblo que le dé a cada uno lo que se merece para eso necesitamos medios de comunicación que informen con la verdad para que el pueblo deje de votar a sus victimarios y no solo deje de votar a sus victimarios sino que volvamos a ser el pueblo que supimos ser un pueblo bueno de gente buena y trabajadora no un pueblo envilecido que anda escrachando gente por la calle no un pueblo fascista que copia el fascismo de la nación más tenemos que mejorar tenemos que ser mejores tenemos que hacerlo con amor hoy nace el destape mundo en los días en que se nos fue EVE y en que recordamos a Maradona tomamos la aposta de la rebeldía de ambos del hambre de ambos por un país mejor era hora que tomaran la aposta los trabajadores porque si la burguesía nacional no va a ser un país pues la vamos a hacer los trabajadores por las madres por las abuelas y por todos los que dieron la vida por este hermoso país hoy nace el destape mundo listo felicitaciones bueno ahora ya tenemos las dos radios tenemos el portal tenemos el proyecto audiovisual y tenemos una red de redes que ha armado Nicolás Navarro en todo el país donde se difunde todo muy potente así que tenemos todo para dar esa batalla como la hacemos nosotros eso diciendo lo que pensamos disintiendo muchas veces me preguntan los políticos ustedes se sientan ahí y a quien le hablan porque todos piensan distintos bueno le hablamos a gente que no es tonta y que puede después sacar su conclusión ¿no? así que bueno estoy medio emocionado la verdad que bueno creo que hay alguna redacción medio que diciendo uy un lunes tiran esto vamos a tener que pegarle lunes si ahora mañana van a decir el ultra K que le regalaron Radio del Mundo digo muchachos nos presentamos tres pymes tres pymes la 1050 Radio Cooperativa y nosotros y lo que más se toma en cuenta es el proyecto cultural que es esta programación era bastante obvio y lo digo no es peyorativo con quienes compitieron con nosotros pero no hacía falta ningún tongo ningún arreglo y de hecho todos votaron a favor o sea Silvina Judy salió y me criticó pero no se opuso porque no tenía ninguna forma legal de oponerse y dijo la pavada esa de que bueno con la pauta que le dieron usó exactamente esa plata pero hombre ¿cómo? si usó esa plata ¿con qué pago los sueldos? además si hubiera sido así bueno es mejor hacer eso que llevar la dollarware que lo que le molesta somos nosotros no la forma y la verdad yo no creo que ellos crean en la meritocracia porque yo me emociono cuando hablo de mis viejos eran muy pobres eran muy pobres y yo no ahora yo lo que quiero que el resto de mis amigos que se quedaron en Talar tengan lo mismo que yo tengan la misma oportunidad que yo porque yo me fui a los 16 años de Talar y después entonces no me hice ahí pero mis amigos quedaron ahí entonces digo nosotros luchamos no, no viste cuando le dicen eh vos te fuiste a Miami ni siquiera era Miami venía de Australia y si se va a Miami ¿qué? y si se va a Miami ¿qué? yo me voy todos los años al Caribe ¿y qué? ¿por qué no me voy todos los años al Caribe? no se lo está sacando a nadie por supuesto eso es la diferencia claro ¿qué más quieren que trabaje? hace 53 años que trabajo este entonces son ellos los que no creen en la meritocracia creen en la herencia claro este pero a mí me parece yo confío mucho eh confío mucho desde que me paré ese día eh en YouTube y dije bueno suscríbanse y se les suscribieron 5.000 personas dije acá hay algo ¿no? hay gente que se está dando cuenta de que de que es por ahí que tenemos que hacerlo y la verdad yo sé que nos tienen bronca porque no vinimos pensando en un medio chiquito como generalmente hacen a veces los movimientos popularmente populares o se lo dan a un empresario que viene a hacer negocios para sus empresas o hacen un movimiento chiquito sin ambición que le hablan los suyos nosotros no no le hablamos nuestro le hablamos a todos este fíjense que incluso yo en mi formación económica no se parece mucho a la que esgrime de Cristina yo lo que respeto de Cristina es que tiene un proyecto de país y que lo lleva adelante y que ese proyecto de país es para los mismos que yo quiero entonces seguro que siempre que uno conversa se puede poner de acuerdo porque el objetivo es el mismo lo otro es técnica ellos no tienen ese proyecto ellos no tienen un proyecto de país la verdad así que bueno nada contento por eso ya lo hicimos y ya estamos saliendo por Radio El Mundo en los próximos días como nosotros hacemos todo con mucho esfuerzo llegará ese transmisor que estamos comprando para que se escuche mejor como se escucha en las otras radios pero queríamos ponerla al aire lo más rápido posible y con el lugar que tiene la M en muchas casas ¿no? es la tradición de la radio bueno se va a escuchar además ahora sí en toda la provincia de Buenos Aires no sé Tandil Tocomadera este este y se va a escuchar en un montón de provincias claro que no sé me dijeron que se escucha en Tucumán que se yo que se escucha en un montón de lugares es otra cosa claro la FM se escucha mucho mejor en Capital este y la M llega a todos lados y tenemos el proyecto audiovisual que está por internet es decir está todo creado para que nos puedan escuchar por eso digo desde ese día que empezamos con Juancito Amorín que le mando un abrazo que salimos por internet y nosotros sabíamos mucha gente además estamos en un país donde mucha gente no puede pagar los datos no tiene la conectividad exactamente no tiene la conectividad así que bueno y bueno y vamos con el hashtag el estape mundo 1070 el estape mundo 1070 ¿no? el hashtag el estape mundo 1070 y hay y hay 200 repetidoras me dice Mariano Mogni además bueno al final somos hegemónicos sí ahora que me doy cuenta fíjate mañeto así que sí seguro después saldrán las notas de Alfie ¿viste? dice Alfie dice ¿qué tengo que decir? tengo que decir que es ultra K y cuando era chiquito se hizo pisa encima un día que ¿cómo es? ¿qué más hizo? un día dijo que ganó Scioli ¿viste que lo ponen todo en la nota? ¿viste? te van a acusar de imperial no por el mundo ahora vas por el mundo no Magún va a decir hegemónico claro bueno pero si hablan es porque les duele pero hombre yo ni vía le había hecho ¿te acordás? los medios hegemónicos K nos había puesto ahí en el mapa que había hecho claro le marca a Macri a ver a quienes tiene que meter preso son estilos claro nosotros si nos meten preso el estape va a seguir y va a pagar los sueldos fin de mes porque estamos ahorrando muy bien igual tratemos de evitar la parte bueno yo les propongo a ellos que no lo hagan hay que ver que quieren ellos hay que ver que quieren ellos bueno 9 y 30 muchas gracias por acompañarme en este momento felicitaciones de vuelta felicitaciones a todos y a todas muy contento y bueno además las cosas cuando cuando son fruto del esfuerzo y que se yo y de lucharla te generan esa satisfacción que ustedes nunca podrán tener porque la heredaron no son meritocrates un país unido por la radio 107.3 nuestra radio que sea que sea que sea la otra que sea